Muy buenas noches, Tena, todos y cada uno de ustedes. Hoy, sí, claro que sí, hoy vamos a presentar a alguien, a un jugador, un exjugador de la América, aunque sabemos que siente los colores de este americanismo. Este jugador nació en los Mochi, Sinaloa, eh, ay, 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 arriba al norte, un 16 de agosto, pero no les voy a decir el año porque mis amigos se los van a preguntar. Surgido de fuerzas básicas y él, él sabe lo que es ser campeón. Sí, salió campeón con América, sabe lo que es meter goles y lo recordaremos y vamos a platicar de sus anécdotas, historias y su paso por el América, por la selección y el fútbol mexicano. Bueno, no la quiero hacer tan larga, quiero presentar con ustedes a Cristian Patiño, señores. Gracias, Cristian. Gracias, gracias. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Héroe, héroe. Héroe, claro que sí. Oye, Cristian, te voy a presentar, más o menos te voy a decir, mis amigos, ya cuando ellos le toquen su pregunta van a entrar. Pero tenemos amigos de Monterrey, de la Ciudad de México, de Veracruz, obviamente del Estado de México y yo me presento también. Pero bueno, para no ser tan largo, le voy a pasar el balón al buen Rulo. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Buenas noches, Chepe. Buenas noches a toda la banda de Tribunas en Crema. Es un honor tener a una leyenda, a un héroe de la cancha como es Cristian Patiño. Bueno, sin más preámbulos, compañeros, chavos, vamos a empezar con esta tertulia futbolera. Se trata de pasarla bien. La estrella aquí es el número 27, Cristian Patiño. Le vamos a tocar para que desborde por la banda izquierda y él haga magia, haga burles, haga dribles, tiros. Y también nos ponga un buen pase cómodo y que no, para que nosotros también podamos hacer la labor en equipo. Y bueno, Cristian, te agradecemos mucho tu presencia. Y déjame decirte que bueno, pues sabemos que todas las historias, todas las grandes historias como la tuya con el América tienen un principio. Y por eso vamos a empezar desde el principio. Y para ello te voy a pasar a mi compañero Armin, que empieza con esta tertulia futbolera. Dale, Armin. Bueno, antes que todo, muchas gracias por invitarme, por esta invitación. Y bueno, estoy más que honrado, agradecido por tener a esta gran estrella que a muchos nos cumplió un sueño, un sueño realidad como América. Cristian Patiño, bienvenido. Cristian, como bien lo decía, Rulo, bueno, por acá todo tiene un final, tiene un apogeo. Pero yo quiero ir directamente y quiero ir hacia los orígenes. Entonces, tú siendo nativo de una tierra como los Mochis, donde se transpira más el lésbolo, ¿cómo empieza tu trayecto de vida en el fútbol? Siendo de esa ciudad donde no se transpira tanto el fútbol, platícanos un poquito de esto. Mira, me voy a la remembranza de un poco de mi vida. Primero, pues, buenas noches a toda la afición americanista, a toda la gente que está aquí en las redes sociales. Agradecerles de antemano la invitación. Me voy un poquito a la remembranza de lo que fue Cristian Patiño en la infancia. Yo viví 11 años en La Paz, Baja California Sur, que si tú me dices que Sinaloa no era futbolero, pues, imagínate, gente de La Paz, de La Baja Sur, pues, menos, ¿no? O sea, era peor que a mí. Este, 11 años viví allá en La Paz, y ahí fui creando yo un poco la parte del fútbol, ¿no? Yo creo que todo esto fue las ganas, el deseo de, lo mismo, ¿no? De todos, de ver, de ver este, el fútbol por la tele, de ver a, 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 a mí me tocó mucho ver a, a, a los Cristóbal Ortega, este, ya jugar, este, para mí, pues, imagínate, nunca yo pensé que, que iba a ver a Cristóbal Ortega en persona, este, que fuera a ser mi entrenador, que fuera a ser casi mi, 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 mi coach de vida, ¿no? De fútbol, este, entonces, imagínate, eh, la leyenda de, de Cristóbal, ¿no? Que, que uno lo veía en la tele cuando estaba chavo, eh, mis padres se vienen a, a mochis de nuevo, y aquí, pues, retomo un poco la parte del fútbol, hubo mucho ya en la parte de la secundaria, eh, pues, jugaba en todos lados, ¿no? Ya sabes, juegas en el barrio, juegas en, 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 en la parte de, de la escuela, en, en el futsal, en donde sea, juegas, en la calle pones dos piedras y, 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 y nos poníamos a jugar, iba gente a la casa a, a competirme, eh, a decirme que, que, que me quería jugar este, no sé, el gancito, la coca, y, 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 y el uno contra uno, y vamos a poner las piedras en la tarde, y ahí empezaba, ¿no?, la parte del deseo, eh, yo me voy de, 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 de los mochis, emigro a, a la ciudad de Guadalajara, eh, con un sueño, ¿no?, con un sueño al final de, de lograr el objetivo que era jugar fútbol profesional, eh, se da el, 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 el sueño muy rápido en, 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 ahí en la institución de, de Tecos, donde, pues, había dos terceras divisiones, me acuerdo mucho que, que había dos terceras divisiones, y, y, y las dos terceras divisiones se peleaban por, 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 por mí, ¿no?, para, para, para que fuera a, 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 una de las dos, una de Tecolotitos, y la otra era Cocula Industrial, eh, me quedo con Cocula Industrial, porque, pues, al final el señor Enrique Silva Terán, que era en ese momento el presidente de la tercera división, me, 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 siempre me apoyó desde que llegué yo a Guadalajara, me voy un año a, a, a jugar a, a Cocula, ese año, bueno, ni acabamos el año, ¿no?, ese año, eh, nos toca jugar el torneo del sol, eh, me toca ser campeón goleador, ese, ese, ese torneo, en, 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 en la zona occidente, eh, en el torneo del sol, eh, Mario Carrillo era nuestro, fue nuestro, no, nuestro entrenador, ¿no?, Mario Carrillo fue, fue, fue el entrenador de nosotros, quedamos campeones también en el torneo del sol, el equipo campeón que era la zona occidente era la base para la sub, la la sub-20, ¿no?, para, para ir a Qatar, este, al mundial, teníamos que pasar primero por un premundial, obvio, que fue a Honduras, entonces ahí fue donde empieza todo mi sueño, ¿no?, en, 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 en el trayecto, cuando voy a la selección, en, 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 en sub-20, eh, América, pues, eh, me acuerdo mucho de, 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 licenciado Bofredo Portilla, Forzán, que, que, que él, el que estaba ahí en, con Panchito Hernández a un lado, y, pues, ¿qué más te puedo decir, no?, Cristóbal Ortega, que fue el, el causante de que, de que yo me quedara en, en América, ¿por qué? Porque a mí me decían que, que tenía que ir de la prueba a, a, a algunos equipos, para, porque me estaban pidiendo, era, era, fui a Monterrey, quería que fuera a Atlas, que fuera, me presentaran a algunos otros clubes, pero, ya estando ahí en Ensenca, pues, eh, pues, ¿qué te puedo decir, no?, ya, ya, la gente de América, pues, ya me estaba mimando, ¿no?, ya me estaba mimando para, para que yo me quedara en el club, este, voy a platicar con Bofredo, y, pues, a la primera plática, no llegamos a un arreglo, ¿no?, no llegamos a un arreglo, y, en eso ya me voy yo ahí, por, porque había una isla de la fantasía, le llamábamos ahí, donde, donde nos quedábamos, los jugadores que no éramos de, 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 de DF, que éramos de provincia, este, y Cristóbal Ortega, cuando voy ahí por, por la isla de la fantasía, me dice, ¿dónde vas, Pato?, me dice, pues, la verdad, este, pues, me ofrece lo mismo que, que Monterrey, le digo, voy a, vamos a seguir en la selección, y vamos a ver qué pasa. Y me dijo, ¿qué quieres tú?, no, pues, esto, 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 dame cinco minutos, espérate ahí, voy a hablar con Panchito Hernández, fui a hablar con Panchito Hernández, y me dijo, ya, ya, deja, deja tus cosas a la isla, ya estás en el América, ya te quedas aquí, y, y ya empieza tu contrato, ¿no?, este, lo primero que fue, era, pues, entrenar con, con el primer equipo, ¿sí?, que para mí, pues, imagínate, era, pisar el, 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 lo que es la cancha uno en América, antes era imposible, entrar al vestidor era, era más que imposible estar al vestidor, este, entonces, imagínate, para mí era un sueño, eh, todo esto fue, fue muy rápido, fue en un año, fue muy rápido todo, yo, pues, nunca, nunca fui realmente un goleador nato, ¿no?, fue, siempre lo mismo, mi función era más de, ni de venir, más jugar de medio, este, la ir de la vuelta, poner pases, pero, pues, el de arriba, y la vejecita me ponía ahí donde tenía que estar para, para hacer goles, y, 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 y eso, eso me ayudaba mucho también, ¿no?, entonces, de ahí empieza ya la parte importante de, de que yo ya llego a América, ¿no?, en el, el, el 94. Muy bien, eh, pues, muy buenas noches, Cristian, de antemano, este, salud, saludamos desde acá, desde las tierras regias de Monterrey, Nuevo León, este, donde abunda el, el americanismo también, y donde te estamos agradecidos por esos golazos que, que nos regalaste en aquel torneo inolvidable, ¿no? Claro. Y, retomando ahí un poquito la parte de tu niñez, este, ¿en qué concepto tenían al Club América allá en los mochis?, ¿cómo veían a los, desde allá, eh, lo que era el América, para ustedes, eh, siendo unos niños, ¿no? Pues, pues, al final era un sueño, ¿no? Realmente no, no, no había la difusión que hay como, que hay ahora, ¿no? Hoy, hoy, hoy explotó la difusión por todos lados, eso tiene mucha ventaja para todos los futbolistas en este momento, eh, yo, yo digo, si, si esta difusión la hubiera tenido jugadores, eh, Van Basten, Beckenbago y todo eso, imagínate, o sea, crack, ¿no? Este, este, ahora jugadores que, que, que al final tienen, eh, meten un gol y, y, y ya los ponen en las nubes, ¿no? Como si, como si fueran, este, los, los crack, ¿no? Pero bueno, ese es X. Yo, yo creo que que América lo veían como, como inalcanzable, ¿no? Uno de chico, al final veía solamente en la tele, ¿no? Lo veía en la tele, eh, soñaba con, con ir a algún partido de fútbol, a ver esos equipos, este, nunca, al final imaginábamos pisar en la Azteca, imagínate, este, este, el sueño al final era, era, pues, no sé, jugar fútbol, ¿no? A lo mejor no a ese nivel, es jugar fútbol, este, uno, uno veía más que, como dicen, ¿no? El béisbol, y toda la gente se inclinaba por el béisbol. Yo cuando llegué a México al DF me decían, ¿dónde queda ese rancho? Me decían, ¿cómo es que rancho le digo a la metrópolis no descubierta por el mundo? Los mochis Sinaloa, ¿no? ¿Dónde queda ese rancho? Me decían, no, está, está en Sinaloa y es así, es así, ¿no? Pues la verdad, no, no hacía nada, ¿no? Entonces, este, realmente el fútbol se centraba, obvio, en el sur, este, y nosotros, pues, la parte del norte sí era un poquito, pues, a lo mejor más, más, más olvidada, ¿no? Estaba más olvidada por la parte de lo futbolístico, ¿no? Y yo creo que esa es la parte donde muchos jugadores, o vaya, la parte de Cristian Patiño abrió las puertas a muchos jugadores para que fueran viendo la parte del norte donde estaban los jugadores, pues, con gran talento, ¿no? Fíjate, fíjate, Cristian, que qué bueno que que hablas de 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 esa parte de cuando llegas a las fuerzas básicas ya de la América como tal, aquí nosotros, sí, bueno, sí, para el americanismo Cristóbal Ortega es el es lo más alto, está en el pedestal número uno, pues, ya me imagino para ti que que te adoptó futbolísticamente, digámoslo así, ¿no? Ya habíamos escuchado, por ejemplo, a Sánchez Yacuta que nos había dicho que Alfredo Tena había sido esa parte que la que fue Cristóbal para ti, ¿no? Yo te quiero preguntar, yo te quiero preguntar en tu momento en las cuando llegas a las fuerzas básicas, ya estás en el Club América, ¿cómo cómo era esta? ¿Cómo estaban conformadas? ¿Quiénes eran tus compañeros? ¿Quiénes eran los maestros? ¿Cómo veían ustedes esa relación que se hacía entre los jugadores consagrados? ¿Ustedes? Si había esa comunión, había ese respeto, porque como dices ahora parece que hoy en día se pierde todo eso, pero ¿cómo era en esos años, en ese noventa y cuatro que mencionas? ¿Cómo estaban las fuerzas básicas americanistas? Pues, la verdad, te digo, a mí me tocó la suerte de llegar al primer equipo, yo llego cuando ellos están haciendo pretemporada, o sea, a mí me contratan y nos vamos al premundial a Honduras. Entonces, dentro de ese premundial, obvio, perdimos 2-1 contra Costa Rica, no pasamos, y yo era el único, casi si mal no recuerdo, se me hace que era el único jugador que, voy a decir que era del norte, vamos a suponer, ¿no? Que venía de un pueblo, de un rancho, donde al final, pues todos eran ya, ¿qué te puedo decir? Edgar de Dios, que en paz descanse, estaba Pavel Pardo, en esa selección estaba Estipadilla, estaba este... El Adao Martínez, estaba Hugo Chávez, estaba el Tilón Chávez, los Johan, los Rodríguez, bueno, los gemelos. Sí, Johan y Omar, ¿no? Johan y Omar, gente que ya estaban en club, ¿no? O que ya había ido algún mundial en 17 también, ¿no? Porque ellos ya tenían una carrera atrás, ¿no? Este, estaba de Ita también, me acuerdo que igual, había varios, ¿no? Entonces, llegar a la parte de un rancho, de un pueblo y llegar a América, para mí era un sueño, ¿no? La verdad, créeme que yo me ilusionaba mucho porque decía, pues imagínate, o sea, haber llegado de la nada al club y que se fijara en el mío, es que al final no era normal, ¿no? No era normal, ¿por qué? Porque al final llegas y te digo, yo llegué a pretemporada cuando estaban todos en Toluca, este, iba llegando, se iba yendo Marteloto, Bartichoto, iba llegando Calucha, Villic, este, ya estaban, pues al final, ya empezaba Jorge, ya empezaba, estaba, ¿cómo se llama? Pues como dice tú, Yakuta, el Capetillo, Santa Cruz, Tolerano, que eran los más o menos los chavos que estábamos, que apenas empezábamos, este, y ya pues ya estaba Alzague, estaba Paco Uribe, este, así de las que... No, el Gallo García fue mi compañero de cuarto, a él me lo pusieron a lo primero, ¿no? Desde que llegué ahí a América me pusieron el compañero, estaba Adrián Chávez, o sea, ya era gente de mucha jerarquía, ¿no? Gente de mucha jerarquía, donde, donde al final ellos, pues se habían logrado objetivos importantes en el club, este, y el nombre lo tenían, ¿no? Y sabemos que, que al final, al final de, de, de esto, pues ya los entrenadores estaba Cristóbal Ortega, estaba uno, que me acuerdo mucho, Didi, que le decían Didi, Carlos García Paredes, que era, este, y él, él, él andaba con la banda del frontón, o sea, una persona técnica que te ayudaba a cabecear, o sea, a hacer cosas que a lo mejor no traías, ¿no? Que a lo mejor no traías todavía ahí, entonces, sí, todo esto de, como dices tú, los entrenadores, pues al final son las, las personas que te van indicando hacia dónde ir, ¿no? Pero sí el parámetro para mí, y lo sigo nombrando, es, es este Cristóbal Ortega, que al final fue el que me orientó a mí mucho para, para, entre comillas, no perder el piso y seguir en el objetivo que queríamos, ¿no? Que era debutar en primera división, ¿no? Muy bien, y Cristian, llegando a, a un club tan importante, como nos mencionas, como lo es América y todo lo, todo lo que nos presenta. No, no, yo no lo menciono, ya se sabe que la América es la América. Sí, hombre, este, ¿qué presión tenías al estar en la ofensiva de América en comparación a lo que viviste en otros equipos? pues al final era un equipo anterior que yo había tenido, o sea era una tercera división yo no había estado en un equipo a nivel de primera división yo estaba en el Cojula Industrial que era un equipo de tercera donde había quedado campeón goleador, sí, donde me habían llamado a la selección, habíamos quedado campeones en el torneo del sol, donde tenía a lo mejor algo que la gente los visores pues me vieron y obvio, representar a América el escudo yo desde que llegué a América al final yo no dejé de sudar la camisa siempre me partía el alma por lo que es la institución, nunca me ha gustado perder, entonces yo creo que eso es bien importante, ya tienes la línea yo creo que hay perfiles de jugadores para cada institución, tú que vives en Monterrey, al final hay perfiles de tigres, hay perfiles de de Monterrey sí, pero vamos a suponer puedes quedar en Monterrey campeón, pero tú quedas una vez campeón en América y al final te va a conocer toda la gente y esa es la gran diferencia donde la institución al final te hace grande, te hace también a ti, tú haces al final aportas un gradito de arena junto con todos tus compañeros, pero el América es el América le pese a quien le pese y le duele a quien le duele a porque América para mí es la institución más grande que hay aquí en México y esa es la parte donde donde al final la gente tiene que entender que esto, todo el fútbol gira en torno a la América todos pelean con jugar contra la América todos hacen su temporada ganándole a la América ya le hicieron que no queden campeones o sea, esto es así desde fuerzas básicas al final que uno que está ahí aprende a amar esta camiseta y a partirse el arma por la camisa o sea, yo viví en el club las señoras de la cocina la gente de intendencia la gente que arreglaba los camperos la gente de oficina Carmelito o sea, muchísima gente o sea, todo eso para mí era de decir, o sea el momento del campeonato yo me acuerdo mucho de esto porque era no nada más luchar por uno por el equipo por la institución es la parte que rodea desde abajo a la América pues lo que es el americanismo la afición o sea, hay muchísimas cosas que al final engloban lo que es el club te queremos presentar a un compañero que se acaba de integrar con nosotros Cristian él es un mexicano que vive hasta El Salvador y él trae la amarilla entonces preséntate Grillo y adelante dale Enrique ¿qué tal Cristian? bienvenido te saludo desde El Salvador con mucho gusto hola amigos qué buena camisa trae la misma y aquí está tu firma igualita bueno mi pregunta y después las siguientes son en el mismo estilo que tú recuerdes y te apasionas de ese momento porque son instantes que tú viviste con la playera entonces yo quiero que revivas tu primer gol con el América el primer gol que hice fue en el 96 fue en el 96 la verdad ¿qué te puedo decir? o sea es algo no sé algo que el momento es algo inédito ¿no? en tu mente pasan cosas que metes ese gol y se viene todo el esfuerzo que has hecho todo lo que a lo mejor pasaste sufriste moviste cielo mar y tierra para poder lograr ese objetivo mi primer gol fue contra el León en Querétaro este ese partido íbamos perdiendo 2-1 íbamos perdiendo 2-1 León estaba vetado en el estadio tuvimos que jugar en Querétaro íbamos perdiendo 2-1 entro yo 2-2 y me toca hacer el 3-2 y ¿quién crees que estaba entrenado en otro equipo? Maestro Rinos era sí entonces imagínate ellos estaban no sé me acuerdo muy bien estaban por descensos por alguna cosa así estaban en esas fases yo hago el 3-2 este estaba de auxiliar obvio Cristóbal entonces creo que al final son emociones muy encontradas pero haber metido ese gol portar la camisa del América meter mi primer gol con América en primera división eso es para mí es otra cosa porque ya en tercera división ya habíamos sido campeones en América y en segunda igual ya habíamos sido campeones también pero hacer en primera división todo esto o sea ese es tu logro el objetivo para lo que luchas para lo que peleas al final durante toda tu vida llegar al primer equipo de la institución y mostrarte porque ¿qué había pasado antes de todo esto habían llegado extranjeros si había llegado te puedo decir este extranjeros donde siempre no es que el extranjero tiene que jugar y tú como mexicano tienes que esperar eso eso pasaba y la verdad a mí me nervaba muchísimo no gracias no me frustré pero me nervaba mucho la parte de decir bueno ¿por qué al final este jugador viene si es de viene no sé de un mundial vamos a suponer no Leo Rodríguez un decir viene de un equipo y tiene que jugar no un decir bueno te voy a nombrar alguien así pagar ¿no? o sea tiene que jugar ¿sí? ¿por qué? porque es un extranjero porque le están pagando la cantidad de dinero porque tiene un contrato pero espérate ¿dónde estamos los mexicanos? ¿dónde estamos la gente de la cantera de la institución? eso es lo que yo me ponía al final ¿qué es lo que tenías que hacer? redoblar esfuerzos trabajar más que el otro tú no te podías quedar sentado y decir y esperar ah es que él ya fue ya vino pero yo no puedo hacer lo mismo yo tengo que seguir trabajando lo doble que esa persona para poder lograr el objetivo que es superar a esa persona ¿por qué? porque sabemos que él ya hizo pero no sabemos si fue realmente lo que hizo o lo que habló su representante si le vendieron el humo ¿sí? porque al final hubo jugadores de América que fueron muy vendehumos y compraron y todavía en la actualidad hay todavía de estos pero al final yo creo que el jugador tiene que tener el carácter y más el mexicano tiene que tener el carácter para lograr los objetivos proponérselos y al final la persona que llegue a América tiene que tener el perfil de jugador de América y partirse el arma por la institución por el escudo y saber dónde está parado eso es lo primero que yo creo debo de exigir a cualquier jugador que llegue a América ¿por qué? porque yo creo que Cristian Patiño al final logró un puntito ¿sí? en la institución yo no soy la institución obvio soy un jugador que creó algo ahí que logró algo ahí pero la institución al final sabemos que pesa sobre cualquier jugador sobre cualquier entrenador y va a estar siempre la institución primero que cualquier cualquier persona muchas gracias muy bien hola Cristian mi nombre es Temo un gusto saludarte que da mucho gusto poder platicar con un jugador de casa hecho en casa salido en casa y que bueno nos dio muchas muchas alegrías en aquel verano del 2002 entonces vamos a empezar con mi pregunta algo bien bien importante lo platicamos un poquito antes de iniciar que era acerca de tu playera la playera de la Virgen sabemos que el pueblo mexicano es un fiel devoto de la Virgencita de Guadalupe pero muy 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 fiel devoto entonces pues queremos que nos platiques un poquito acerca de cómo surge quién fue el que te enseñó a adorar a la Virgencita de Guadalupe de dónde salió normalmente es la mamá entonces queremos saber que nos platiques un poco de dónde viene eso tu fiel el ser fiel devoto de la Virgen y cómo fue que se ocurrió algún día decir bueno cada gol lo voy a festejar con eso es muy peculiar porque que yo recuerde solamente hay dos jugadores que hacían eso el Capi Aspe y tú entonces pues queremos que nos platiques un poquito a todos los que te estamos viendo y escuchando por las redes adelante mira Temo pues sí la verdad todo empieza como tú lo dices desde la madre mi madre al final me tiene encomendado a la Virgen yo me acuerdo que cuando vivía aquí en Mochis pues cada domingo me iba al santuario de la ciudad de los Mochis porque pues al final ahí estaba la Virgen para mí siempre representaba mucho la parte de la Virgen de Guadalupe y hasta el día de hoy siempre va a representar para mí todo que en base a ella pues al final le estoy consagrado con su manto bendito Dios al final por parte de mi madre porque porque al final yo creo que mi mamá siempre siempre ha estado yo siempre he dicho que la oración de la madre vale cuenta muchísisísimo sí para todo lo que lo que al final hace uno en la vida lo que logra uno en la vida entonces ahí mi madre pues sí tiene tiene mucho que ver ahí por la parte que me inculcó este la parte del amor a la Virgen de Guadalupe es ahí donde donde surge el el quitarme la playera y y mostrar a la Virgen de Guadalupe es un agradecimiento al final a lo que se logra ¿no? a los objetivos logrados que la meta de todos los jugadores o cualquier equipo pues es meter un gol ¿no? sabemos que el fútbol esa es la meta ¿no? todos al final trabajamos para para algo que no es para jugar bonito que no es para tener control de balón la meta al final es meter el gol cuando se logra esa meta al final es agradecer que en base a todo el equipo ¿sí? y al final por el respaldo de la Virgen que se logró ese objetivo ¿no? que es que es el gol yo lo muestro con orgullo y siempre la mostraba con orgullo y cuando me invitan a veces a los partidos igual y sigo jugando de repente ahí que juego por algunos momentos ahí que a veces voto pero ya ya estoy bajando ¿cómo se llama? la muestro ¿no? pero sí yo creo que que la parte de mostrar a la Virgen también metí mucho a Salinas en esto haz de cuenta que él traíamos una camisa a la Virgen color amarillo si te das cuenta a Reina también al Chuy Mendoza al Chuy Mendoza donde todos ellos pues al final en medio de que traíamos un emblema ¿no? vamos a suponer si tú te recuerdas el Toros Neza el Toros Neza pues todos se pintaban el pelo pues todos seguían el rollo pintándole el pelo pintándole el pelo ¿no? entonces yo creo que es un equipo ¿no? al final la Virgen este al final para mí me representa lo representa todo ¿no? sabemos que es Dios y que es la madre de Jesús y que para mí pues siempre va va a estar ahí y cada vez que la pueda mostrar la voy a seguir mostrando y llegó un momento también donde dices tú esa parte cuando se mostraba que ya en la en primera división ya no podías hacer eso porque te multaban no sé si se acuerdan un poquito hubo un momento donde donde empezaron a multar por levantarte la camisa y mostrar imágenes este entonces pero Stoyfer me dijo la verdad me dice es multa mete los bolos que tengas que meter y sigue la mostrando y yo las pago yo pago así me dijo pero estoy feliz al final es parte de la esencia yo creo que del jugador es la esencia del jugador es dar las gracias de esa manera para mí a la Virgen y yo creo que todos tenemos un poquito de algo que queremos mostrar y agradecer yo creo que de esa manera mi persona agradecía a Dios y a la Virgen el poder lograr objetivos muy bien Cristian muchísimas gracias por la explicación métela de gol Armin sí pues bueno muchas gracias Temo volviendo un poquito a este tema ligado tú comentabas una situación acerca de la esencia del ser humano la esencia como jugador la esencia como persona y bueno de Guadalu bueno a Guadalu sé que muchas veces tomamos cábalas en la vida sin embargo ese año del 2002 el vestidor como bien dices fue adaptando distintas regiones ¿no? sabemos que tú encabezabas posiblemente esta situación de Guadalupana pero por el otro lado teníamos o tenían otro líder que se apegaba mucho a la cristianidad ¿no? ¿cómo se fueron dando estas cábalas digamos mágicas para que América lograra llegar ese campeonato tan anhelado después de 13 años? pues mira si tú hablas de la parte de del famoso portero de Cristo Adolfo Ríos este yo creo que que todo se compagina ¿no? todo se compagina yo creo que si tú eres católico si eres guadalupano al final hay una frase que es la oración ¿sí? es lo más fuerte que hay no hay nada más fuerte que la oración si tú le dices a esa montaña al final muévese se va a mover si tienes fe entonces yo creo que todos en ese momento al final lograr y compaginar un equipo donde fue más de hombres y no de nombres si tú te das cuenta vete a lo que es la alineación de los partidos pues al final Zamorano a veces estaba a tener que entrar de cambio de cambio Lipatín estaba entre entraba y salía pero más el único que más siempre estaba era Castillo y y el cuervo ¿no? que eran los que más estaban ahí pero pero al final todos éramos gente de pues el gringo el Salinas el Chuyo o sea gente entre comillas que queríamos tener ese nombre ¿no? pero se compagina yo creo que 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 si por medio de de la oración de dar gracias yo te puedo decir Raúl Rodrigo Lara me decía Pato Pato hazme campeón o sea nunca he sido imagínate Raúl Rodrigo Lara o sea Raúl Rodrigo Lara para mí si es uno de los jugadores después de Cristóbal de de Tena que al final son americanistas a más no poder o sea son americanistas que que la verdad ellos desde que nacieron si desde que nacieron son de sangre o sea americanista oye o sea este tener a gente que al final te siempre te está te está diciendo como como que tú puedes hacerlo tú puedes lograrlo eso es bien importante yo yo siempre decía que que al final cuando tienes el apoyo de de la gente que cree en ti confía en ti tú sacas todo eso lo sacas o sea a mí a mí ese campeonato o sea era era de orgullo o sea el que hubiéramos entrado de de octavo si el que hubiéramos entrado de octavo no no decía que que no queríamos el campeonato la puente se enfocaba en lo que era en la libertadores y imagínate o sea si 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 no hubiera pasado la cosa del mundial hubiéramos parado que es yo te lo digo algo así o sea nosotros íbamos embalados con todo ya íbamos embalados o sea desgraciadamente para nosotros hubo un mundial y paró todo esto pero pero si no si íbamos embalados traíamos la verdad mucho mucho deseo de jugar de de que todo nos estaba saliendo no bendito Dios todo nos estaba saliendo entonces al final yo creo que el campeonato se logra con objetivos este plasmados desde un principio sí pero yo creo que paso a paso sí fuimos logrando lo que era el 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 tener la base firme para para poder creérnosla y para poder lograrlo dentro de la cancha que es lo importante lograr los objetivos ok dale grillo este yo quería recordar bajo el mismo ímpetu que llevas este esa misma semifinal previa al torneo que nos da el título magistralmente cae un un trueno y bueno no sé dónde cayó el rayo pero parecía que haber haber caído en el estadio en el mismo estadio porque se escuchó y cae el gol de Pachuca y nos eliminan este en ese torneo en el 2001 ¿no? al siguiente año lo que tú dices calificamos de octavos nos toca enfrentar a la piedad el primer lugar a Pumas tercer lugar y a Necaxa que sí lo teníamos abajo ¿no? lo teníamos en el noveno porque calificamos no, no ellos estaban arriba ellos estaban arriba ellos siete y nosotros ocho bueno revive esos momentos porque en cada uno de los juegos de las series metiste gol mira este me retomo un poquito al partido al último partido de la liga me voy hacia Puebla Puebla ajá y me voy a Puebla en Puebla este nosotros habíamos la puente había descansado Pabel a Davino y a mí por la Copa Libertadores entonces dijo no Bambán también Bambán la gente de extranjera sí pero sí estaba él sí entró haz de cuenta mira más o menos te digo era fue el partido perdón fue el partido en Puebla ese partido sí donde donde la puente pues apostaba más por la parte de que se combinaran resultados para entrar a un repechaje era muy difícil pasar era muy difícil entrar para combinar repechajes fue muy difícil entre comillas como lo habían planteado desde un principio ¿no? bueno empezamos perdiendo uno a cero y la puente dice no empiezan a calentar y bueno calentamos este nos mete al final del primer tiempo no pasó nada empezó el segundo tiempo hago una jugada por ahí y le mete un pase por ahí a Pájaro Ríos y mete gol ¿no? el uno a uno entonces ya se empezaron a combinar los resultados ¿sí? se empezaron a combinar bueno nosotros no sabíamos obvio porque estábamos jugando si estábamos jugando estábamos dentro de la cancha y no sabíamos nada faltaban como 15 minutos yo creo no sé 18 minutos y hay un penal a favor de de nosotros agarro la penal la pelota yo o sea la confianza que yo traía donde pues al final digo yo bueno pues o sea yo agarro la pelota la tomo la planto y si ves la repetición el portero no sé por qué se fue para otro lado la verdad no entendí nunca pero pero se va la pelota este a donde debe de ir el portero se va a otro lado y metemos el 2-1 ¿sí? y ese gol hace que América tenga la que en ese partido y con combinación de resultados no hubo repechaje entramos de 8 directos ¿sí? la piedad de primero un año atrás ¿sí? a mí me había tocado ascender con la piedad ¿sí? con la piedad en primera división A me toca meter en un año 40 goles ¿sí? el primer torneo quedó campeón goleador y en la liguilla meto 4 este son 20 goles en el segundo torneo quedó su campeón goleador meto 14 goles pero en la liguilla meto 6 con la piedad entonces ascendemos al equipo son 40 goles América yo había yo había tenido que salir de América por lo que te dije de un principio ¿por qué los jugadores extranjeros tenían que jugar? y yo estaba yo me gustaba mucho esa parte ¿por qué? ¿por qué tenían que jugar ellos? ¿dónde estaba la parte de que porque ganaban más porque venían con representantes o por lo que sea? ¿sí? entonces esa parte a mí a mí no no la verdad no me no me no me motivaba mucho yo quería jugar a mí siempre me había gustado jugar o sea jugar fútbol ¿no? a mí no me interesaba la parte a mí lo que me interesaba era jugar a mí me interesaba siempre me ha interesado jugar no no estar sentado en una banca no a mí me interesaba mostrarme y jugar bueno entonces yo regreso a América imagínate jugar contra la piedad que era primer lugar y América octavo o sea imagínate para mí lo que lo que representaba o sea era también para mí fue esa parte donde tenía el orgullo deportivo donde tenía un respeto obvio por el equipo de la piedad porque pues mucha gente ahí no se estima en esa ciudad entonces al final la piedad tenía 50 años que no estaba en primera división 50 años que no tenía un campeón goleador o sea eran muchas cosas y al final pues Christian Patiño había sido partícipe en esa parte ¿no? de esa ciudad ¿no? todo esto entonces para mí si era decir híjole de orgullo ¿no? pero pues yo juego en América yo siento la camisa de América yo siento el escudo de América ¿sí? entonces el primer partido en el Azteca 3-1 y gracias me toca meter un gol ¿no? vamos a la piedad este la verdad me toca meter un golazo me gustó mucho ese gol porque fue una golea una media vuelta y la aprendo y nadie lo festejó imagínate de los de la piedad ¿no? entonces ahí como que me aguité un poquito pero pero imagínate o sea 6-2 les ganamos o sea imagínate el torneo que habían tenido ellos y América pero América pues al final sabemos que son paradigmas que va a romper siempre ¿sí me explico? o sea va a haber va a haber cosas que la institución que los jugadores tienen que sentir que van a ser diferentes ¿por qué? porque estás jugando en el América porque tienes que sentir esto tienes que la verdad o sea para mí América es la institución que la gente tiene que ver que son parámetros muy diferentes ¿no? Dale muy bien muy bien y pues bueno ya todos sabemos que pues cómo acabó esa esa liguilla ¿no? con una sonrisa para todo el americanismo y con un campeonato que era pues esperadísimo ahora sí que como dice nuestro glorioso himno pues no nos detuvimos y fuimos el campeón ¿no? entonces este por ahí Cristian tomándote en cuenta todo eso ¿en qué encontraste tu motivación o qué fue tu fuente de inspiración en el título en esa final del verano de 2012? Mira yo creo que que todos al final la motivación estaba en los compañeros ¿no? la parte de de que podíamos creer en nosotros ¿no? que tuviera o sea la parte de que cada uno tenía que hacer lo suyo para poder lograr el objetivo este después de Pumas sí después de que pues en la semifinal igual me toca meter el 2-1 con Pumas este y dicen por ahí que enmudeció el Palenque ¿no? porque estaba estaba mudo se quedó mudo entonces dices tú ¿cómo al final puede lograr toda esta parte un gol? y sí ¿no? o sea al final es así entonces estaba Hugo Sánchez entrenador o sea fueron cosas muy emotivas para uno te digo y llevar a la América otra vez a una final o sea después de tres años que no quedaba campeón o de bolsar en la final y eso Necaxa nos gana 2-0 el primer partido ahí me toca me toca estar este en el doping me toca estar en el doping y yo veo salir yo tardé un poquito en orinar y eso la punta estaba muy enojado y se fue con todo sí estaba bien molesto se fue con todos los como se llama los los jugadores a Azumilla donde estábamos concentrados y a mí me acuerdo que me llegó el Chata un señor que trabajaba en el club en un subochito y me esperó entonces yo vi venir así del vestidor como estaban antes así venía por ahí Justino Compeán había cuatro o cinco jugadores cinco o cinco jugadores del Icaxa que ya estaban que la prima que van a hacer esto que van a hacer lo otro créeme que a mí me tocó escuchar todo eso yo callado dije no señor tú sabes que esto no tú sabes que esto es para nosotros nos queda un partido nos queda 90 minutos si tú crees que podemos lograrlo adelante pero cuando iba ahí ellos ya 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 este ya tenían el hombre araña yo me acuerdo mucho de eso porque tenía un hombre araña bien grandote así este implado ahí en el en frente de Perisuel ahí en un hotel este donde estaban ellos y ya más de cuenta ya tenían fiesta ya tenían todo preparado la verdad y nosotros no la verdad nada nada pues al final era imposible poder ganar ¿no? porque pues un 2-0 pero al final es el marcador más engalloso que hay ¿no? es el portero está imbatible el de Necaxo pero imagínate yo creo que yo me acuerdo que desde el primer balón yo fui a pelear luchar correr y no dejé y no dejé y yo creo que nadie de los compañeros dejó de lucharla de pelearla de ir y buscar ese objetivo ¿no? este faltando pocos minutos pues al final de no sé si eran qué treinta y tantos minutos para acabar el partido empieza la remontada o sea imagínate cómo cómo al final en poco tiempo logramos el objetivo no que el calcio se vendió no que la América se lo regalaron pues a mí que me digan pues a mí a mí que me diga quién y cómo o dónde fue porque pues yo sudé yo corrí yo me partí el alma y todo y este y me tocó meter el gol de cabeza ¿no? ese melonazo del gringo este ya casi estaba afuera por ahí lo alcanzamos a agarrar y de ahí empiezas imagínate la emoción de meter el gol los goles anteriores se quedaron atrás ¿sí? por objetivos ¿no? Puebla La Piedad Pumas o sea goles que realmente yo me meto la cabeza y digo mira desde Puebla como entramos un penal o sea me voy a La Piedad dos goles me voy a a Pumas y te repito el Monsignor Palenque o sea son cosas que la verdad sí son muy gratas para mi persona ¿no? y luego viene este ¿no? viene este que viene a rematar y a superar todos los goles ¿no? por lo que representaba ¿no? por la parte de todo un estadio de toda una afición de miles de aficionados del Vamos América del de todo esto o sea escuchar un estadio lleno de gente de aficionados es créeme que es bien impresionante lo recuerdo y me pone el cinto o sea al final es parte que mucha gente nunca lo va a poder sentir en su vida y gracias me tocó a mí entonces yo creo que todas esas partes donde los momentos que fui que fui que fui que mostramos a la Virgen en cada uno de ellos fue representando algo para el americanismo ¿no? este viene Zamorano viene el 2-0 y al final pues el gol de oro ¿no? el gol de oro donde donde el Hugo mete el gol entonces pero al final como digo yo es un trabajo de conjunto la motivación era de todos o sea era no era que dijéramos desde un principio de temporada es que hoy vamos a quedar campeones y si no quedamos campeones pues este se va este se va aquel se va no no era el objetivo real o sea al final te lo propones más no piensas qué es lo que tienes que pasar o ir pasando para lograr todo esto y al final se vio después de 13 años o sea imagínate como como al final ustedes que estaban más plebes ay sí yo me tengo 46 imagínense ustedes que estaban casi en pañales ahí como lo sintieron cambió la vida cambió la vida de muchos era un anhelo de años pero ¿quién de todos es más americanista? todos 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 yo hay unos tres años yo soy el mayor así que me respetan al final eso es lo que yo digo cada uno de ustedes y cada uno de todos los aficionados y la misma gente que estuvimos en ese en ese cuadro en ese en esa nómina en ese plantel de ese año yo creo que sentimos lo que era realmente el americanismo o sea lo que lo que resurgió a mucha gente ¿no? después de 13 años que no pasaba esto este fue un campeonato por eso fue tan nombrado ¿no? que al final todo esto emerge sobre sobre el esfuerzo sobre la no sé disciplina dedicación y y un parecito bien puesto para que todo esto resultara ¿no? porque obvio por la gracia de Dios y la Virgen lo primero pero pero al final yo creo que que todos pusimos un granito de arena para que todo esto lograra ¿no? antes de pasarte el balón Armin déjame decirte Cristian que no estuvieron en una nómina no estuvieron en un plantel estuvieron en un momento de la historia americanista preciso y además y además de ustedes de sentir el americanismo ustedes con ese ese torneo ese campeonato esos goles ese partido formaron y forjaron nuevo americanismo eso lo tenemos que decir y que bueno que bueno que que todos hemos vivido historias de acuerdo a nuestra edad americanistas pero que bueno que tú estés aquí para que nos cuentes eso desde adentro ese es el objetivo precisamente de platicar con ustedes de que ustedes sean que nos hagan otra vez sentir todo eso que ya habíamos sentido y que algunos más lo conozcan porque son ustedes parte importante de la historia ahora sí Armin dale por favor lo tenía que decir aunado a ese comentario Rulo que bien lo dices este yo tenía 12 años imagínate Cristian entonces para mí este fue un parteaguas en mi vida porque a pesar de todo eso ese mismo día ese día de mayo tuve mi primer playera esa que tú tienes y me la regaló mi abuelita entonces imagínate pasan muchas cosas pero bueno mi Cristian este pasando a mi pregunta especialmente si bien América traía una inercia de partidos jugados traía un trajil también encima de muchos partidos venía de Puebla venía este la piedad los partidos contra Morelia de la Libertadores ¿qué pasó en el partido de ida? ¿crees que haya pegado el cansancio en ese 2-0? ¿o se enfrentaron a un Necaxa bien parado bien estructurado? platícanos un poquito de esto pero yo pienso que al final la parte del resultado con Necaxa no era cansancio ¿por qué? porque ya veníamos como dices tú ya habíamos ido a Perú a jugar allá con el cienciano lo mismo no no o sea había con Morelia igual o sea ahí me tocó meter un buen gol ahí en Morelia ese también estuvo muy bonito igual ese en Copa Libertadores también con la playera gris te voy a decir una cosa yo no creo que sea cansancio porque mentalmente estás fuerte o sea lo que quieres es acabar lo que empezaste lo que ya iniciaste o sea cuánto te podría quedar 90 minutos de ese partido más 90 del otro por eso hago mucho hincapié de que cuánto faltaba cuando empezaba la remontada o sea realmente el cansancio no pegó mentalmente no estábamos destrozados nunca teníamos las ganas y el deseo no se dieron las cosas le salieron a ellos sí o sea realmente ese partido a lo mejor no andábamos como el partido que se jugó contra Pumas en casa que un 0 a 0 pues al final no hubo goles no se perdió eso es bueno al final pero fuimos allá sí y ahí sí ya estuvo diferente ahora al final yo creo que Necaxa puede haber sido que tuvo más más aciertos a la hora de definir sí el gol de de este chavo de tiro libre donde la pone o sea y no pasa nada es difícil sacarla entonces ahí ya no podríamos hacer nada pero al final yo creo que el cansancio no pegó ni la motivación porque al final pues imagínate yo te puedo decir ahorita que si a mí me tocara jugar ahorita yo me parto el alma aquí no hay motivación que falte ¿por qué? porque estás jugando con el América estás dentro de la mejor institución o sea estás portando la camisa estás representando a todo México o sea estás representando muchas cosas como institución como jugador no puedes dejar de pasar de decir ah es que Necaxa fue mejor porque tenía menos partidos jugados o porque al final se plantó mejor en la cancha no le salieron las cosas el planteamiento de nosotros bueno de la puente estaba bien sí estuvo todo correcto y al final ahora yo te pregunto ¿crees que Necaxa después del segundo tiempo se dio por vencido se confió y se cansó y nosotros nosotros le pasamos por encima ¿me explico? ¿por qué? le pasamos por encima con orgullo ¿sí me explico? con dedicación con esfuerzo eso le pasamos por encima ¿por qué? con las ganas y el deseo de querer trascender ¿sí? futbolísticamente hablando o sea aquí no es ni de negar ni menospreciar a nadie al contrario es saber que futbolísticamente hablando ¿sí? fuimos mejor en esos treinta y tantos minutos que faltaban para que acabara el partido pienso de esa manera no sé ustedes cómo lo vieron ¿no? de afuera yo la había antes de pasarte la verdad faltó decir que Necaxa tuvo al mejor Sague de muchos de mucho tiempo esa noche y yo creo que eso fue lo que faltó traía la 10 traía la 10 bueno voy a ir con unos comentarios de la gente desde Tribuna Suprema este por aquí te manda saludar Alex González el Vaselina que es el que fue portero de tecos dice saludos para mi inspector Gadget por aquí también te manda saludar te manda saludar el Choco Ruiz dice saludo somos campeones mi pato ese famoso Choco claro que sí por aquí también te manda saludar Jorge Carabajal dice gran noche gran invitado este Montse Tellez dice gran contenido muchas gracias saludos a Patiño desde Tamaulipas te recuerdan con mucho cariño a los chapulines seguidos por aquí te manda saludar desde Chetumal Miquicán Alfonso Sánchez dice saludos desde Pachuca Patiño buenos recuerdos tuyos y qué mejor de los tiempos con un emblema como Cuauhtémoc Blanco saludos a toda la banda de tribuna su crema este Antonio Méndez bueno ADM dice debiste ser figura en la selección Cristiano ahorita vamos a platicarles ahorita vamos a platicar este también te mando a saludar Hugo Palacios Daniel Ruiz Verónica Ruiz Sergio Benítez y bueno ahora te vamos a seguir saludos a toda la banda y saludos a todos y gracias por la parte del recuerdo ahorita vamos a seguir la segunda parte este de los comentarios de la gente que te están mandando saludar pero bueno este vámonos con Pedrito que tiene algo bueno que contar venga Pedrito la parte milenial de tribuna así es Rulo Chepe gracias bueno Cristian te saludo con mucho gusto este te saluda Pedro y bueno yo mi pregunta enfocada va a los delanteros con los que compartiste cancha como Zamorano Cuauhtémoc Blanco Lipatín el Misionero Castillo entre otros cuéntanos tu experiencia al compartir cancha y delantera con estos monstruos del área pues al final este como te dije a un principio ya lo había comentado un poquito yo no era un delantero real si yo no yo nunca fui un delantero este clavado no un 10 atrasado ese tipo de cosas no yo más más la parte siempre me gustaba jugar más por el lado izquierdo la ida y la vuelta si y al final pues me topaba por la parte de entregar balón como Zamorano vamos a suponer que recibió muchos pases de mi persona este entonces yo creo que Lipatín igual Cuauhtémoc haz de cuenta que pues al final que te puedo decir no sé yo creo que los partidos había un entendimiento porque porque ya la persona que sabe al final jugar fútbol tratas de ir de ir creando una jugada como te ir embalada hacia el objetivo que te puede hacer la meta que es el meter el juego entonces yo creo que vas trabajando en base a función de ya sabes cómo se mueven ya saben dónde quieren el balón ya sabes qué tanta velocidad tienen o qué finta van a hacer entonces yo creo que eso vas creando en los entrenamientos el cómo pedir la pelota el cómo darles la pelota el cómo hacer una pasada el cómo se van a quedar o sea hay de una sola jugada o de un de un solo de un solo movimiento al final puede haber muchos recursos entonces tratas de ver o enfocarte depende de cómo esté el rival parado también entonces y al final todos los los delanteros que estuvimos juntos ahí por ahí jugando pues eran diferentes pero al final pues halagado por haber jugado con grandes jugadores porque al final hicimos mancuernas donde donde se lograron bonitos goles bonitas triangulaciones o paredes este donde al final el el que triunfó si en ver todo esto pues es el aficionado no que al final lograron objetivos este ahí ahí ves mira ve ahí la parte de la emoción no de haber metido un gol allá atrás en tu pantalla como como al final metes un gol con toda esa parte de decir bueno pues a ti tienes alrededor a Misionero tienes a Lipatín tienes este a la gente donde donde al final están este está Zamorano donde al final están este contentos o felices de haber logrado un objetivo yo creo que esa es la parte la parte primordial donde con los jugadores que estuviste en su momento si tratabas de hacer grandes cosas por el América Adelante Javi te escuchamos ahora si si hola Cristian buenas noches buenas noches ¿qué pasó Tabo? el hijo no no es el Tabo Valdés no no es para tiño para poner un poquito un poquito de contexto a mi buen Javi el Tabo fue un jugadorazo pasó en el América fue campeón y campeón con otros equipos pero bueno Cristian pues mi pregunta ya va un poquito más de la mano de todo lo que acabas de responder ya que compartiste cancha con jugadores de gran calidad Zamorano El Misionero Pavel Pardo en este caso ¿tú con quién te sentías más cómodo? ya sea por el cómo te filtra el balón ya lo mencionaste tú va a depender mucho del rival pero tú ¿con quién específicamente te sentiste más cómodo jugando con América y qué enseñanza te dejó ese jugador o ese compañero? pues al final yo creo que todos los jugadores en su momento ¿cómo te diré? vamos a poner hay un once inicial ¿no? y al final hay un sistema de juego en el sistema de juego al final acuérdate que uno tiene que ser inteligente ¿sí? tácticamente ¿sí? y obediente tácticamente ¿por qué? porque hay jugadores que sirven para sistemas ¿sí? y hay jugadores que no sirven para sistemas entonces un entrenador dice yo tengo mi sistema y si en este sistema no encajas ¿sí? pues no puedes jugar conmigo claro entonces al final ¿qué tienes que ser? obediente tácticamente disciplinado tácticamente ¿sí? y hacer lo que te está pidiendo el entrenador ¿por qué? porque si él te dice que vas a jugar con línea de cuatro si dos líneas de cuatro vamos a poner dos puntas pues tienes que jugar en donde te está diciendo el entrenador ahora cómodamente te tienes que sentir bien con cualquier jugador que estés en su momento depende del once inicial ¿por qué? porque vamos a suponer si yo digo no es que yo no me siento bien con no sé con el hipatín supongamos ¿no? yo no me siento bien con el hipatín ojo ¿a quién estoy perjudicando? ¿me estoy perjudicando? ¿yo? me estoy perjudicando al equipo ¿sí? porque al final el que van a sacar va a ser a mí ¿sí? entonces yo tengo que ser obediente tácticamente ¿sí? y funcional para el equipo entonces a mí nunca un jugador que me sintiera incómodo porque estuviera jugando en América al contrario ¿sí? o sea yo nunca dije ah es que este jugador no debería de estar no los jugadores están porque sabemos que merecen estar donde están entonces si llegó a la América llegó por algo bueno algunos por humo ¿verdad? algunos que son tontos ¿verdad? pero eso es otra cosa pero al final los jugadores que están jugando y que están iniciando pues están jugando por institución entonces el entrenador yo creo que yo no conozco ni un entrenador que quiera perder yo no conozco yo creo que todos los entrenadores quieren ganar entonces al final cómodamente con todos me sentí bien ¿sí? al final en su momento me ponían en una posición en otra y donde yo tenía que ser obediente tácticamente es cuando me dicen ah es que hoy vas a jugar de carrilero ah hoy vas a jugar de extremo hoy vas a jugar de centro hoy vas a jugar de lateral ah adelante o sea ¿por qué? porque es donde me ocupa el equipo ¿por qué? porque depende del rival con el que vas a jugar entonces esa es la parte importante ¿no? saber ser obediente prácticamente y que al final la gente pues no va a influenciar de decir ah es que mira no está cómodo con él no le pasa la pelota y ese tipo de cosas le tienes que pasar la pelota porque al final es tu compañero y es tu equipo entonces ahí estás preocupando todo el equipo entonces yo creo que así sería muy tonto el jugador que haga ese tipo de cosas ¿no? Ok Patiño gracias ¿de qué tabo? Cristian este es una pregunta difícil de hacer pero es importante en en tu razonamiento que acabas de hacer la respuesta yo sé que la entenderás con sabiduría en América tuviste tu cota goleadora y fueron goles importantísimos y ese verano y posteriormente tuviste también más acción y goles pero posteriormente en otros equipos te destapaste y tú acabas de definir bueno hace un momento que no 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 eras un goleador o sea no eras un centro delantero es debido a la posición a la estrategia del entrenador que se te dio esa revancha en posibilidad de dar goles o a qué se debe a mi equipo te voy a decir una cosa yo hablo mucho de Cristóbal Ortega Cristóbal Ortega el primer la primera temporada de la piedad en primera él era nuestro entrenador imagínate nada más o sea Cristóbal Ortega si nosotros hubiéramos tenido la difusión que se tiene hoy en día en primera cuando tuvimos nosotros nosotros hubiéramos ido nosotros hubiéramos tenido que ser un equipo de primera división no es broma no es broma a los partidos como se jugaban a los partidos como eran a los partidos como o sea la verdad te lo digo así en la piedad no perdimos son 19 38 38 más 3 son 44 partidos en 44 partidos serían 22 partidos en 22 partidos perdimos un solo partido en casa en la piedad un solo partido en casa perdimos ¿sí? para que sepas ahora ¿por qué en la piedad vamos a suponer que era un equipo de primera A ¿no? entre comillas porque si era un gran equipo ¿no? ahora ¿por qué un equipo? metí tantos goles ¿quién era mi entrenador? Cristóbal Ortega ¿sí? entonces al final cuando tú tienes la confianza del entrenador cuando tienes la parte donde donde puedes a lo mejor hacer y crear cosas importantes o te dejan libre eso te da muchísima confianza cuando te pones el equipo haz de cuenta en la espalda y te dicen ¿sabes qué? tienes que ser así tiene que ser así tiene que ser asado y tú tienes el jugador clave para poder lograrlo y tienes las características para hacerlo ahí es donde te enfocas entonces yo la verdad me gustaría no sé no sé quién tenga esos goles me gustaría ver alguno de esos goles de la piedad para que vean los goles que metía y jugaba ¿sí? por el lado izquierdo ¿sí? y bajaba mucho y había jugadores como lo dijo el Tavo Valdés donde no me pasaban la pelota no es broma no es broma no me pasaban te hablo de la piedra no me pasaban la pelota ¿sí? mas sin embargo solas me caía el de arriba las ponía y nomás las metía me explico o sea hay cosas que buscabas hay otras cosas que luchabas y hay objetivos que no se van a ir de tu vida porque lo estás haciendo tú lo estás haciendo bien entonces yo creo que tiene mucho que ver el entrenador tiene mucho que ver si los jugadores como te cobijen ¿sí? y vamos a suponer cuando yo llego yo llego a América que vuelvo a América que me dicen que que vamos campeones el domingo este el lunes fue el festejo allá el jueves yo tenía que presentarme en América porque ya Alfio Basile ya me estaba esperando eso fue lo que me dijeron a mí porque ya tenía que regresar a América ¿no? fuimos a la Copa de Gigantes a la CONCACAF y quedamos campeones en el 2001 ¿sí? porque cuando yo recién llegué eh este Perestoyfer me dijo mira Patiño vienes de ser campeón de un pueblo así así tienes que ser campeón de la América el América es el América esto es a nivel nacional y muchas partes del mundo los están viendo entonces es el América es obvio que es el América pues yo ya estaba yo ya estaba en el América a mí ya me había tocado estar con Reynoso con Solari con me voy para atrás con Ben Hacker con o sea jugué a entrenadores o sea al final me había tocado estar en la Libertadores de la 98 o sea muchas cosas importantes ya había sido campeón digo en inferiores o sea cosas así que al final es obvio que la América es el América pero si a tu pregunta ya me salió un poquito del contexto pero si a tu pregunta es la parte de que este tiene mucho que ver la parte del entrenador y qué tan motivado puedas estar porque todo es mental todo es mental todo trabaja en la mente o sea yo creo que hay cuatro cosas fundamentales yo creo en el fútbol si alguien por ahí a lo mejor de la gente que nos está yendo algún entrenador que son lo físico lo táctico lo técnico y lo mental que son las cuatro cosas más fuertes que debe tener la verdad al jugador entonces tiene que estar al cien por ciento y estando bien en esas cuatro los objetivos se pueden lograr pero compaginar a un grupo es difícil hay que ser líder dale otra vez Javi ahí voy ahí voy Cristian nuevamente otra vez nuevamente otra vez Cristian ya quedó mejor Cristian regresando nuevamente al gol que platicábamos acerca de Necaxa cuando viene el centro de Castro qué es lo que pasa por tu cabeza ves que viene el balón como tú lo mencionabas ya casi estabas por la publicidad pensaste en regresar el balón al centro en bajarla qué es lo que pasaba por tu cabeza esa pregunta que me estás haciendo me pone chinito fíjate que yo recuerdo mucho el momento ese y nunca dejé de ver la pelota mi objetivo era ver la pelota antes de que saliera porque yo veía muy cerca la línea entonces si tú te das cuenta cuando yo le pego la pelota salto para agarrar el aire antes de que salga y no nunca pensé en regresarla digo si estoy aquí a dos metros tres metros de la portería tengo que meterla o sea no puedo centrarla o sea es obvio yo nomás no dejo de ver la pelota no la dejo de ver y me concentro en el golpeo que tiene que ser certero lo explico luego pega y mira el de arriba la metió o sea es gol entonces imagínate o sea y ahí fue cuando cuando toda la emoción cae sobre nosotros y ahí fue cuando el de Caxa se cayó ahí se cayó o sea en esa parte o sea ya no pudo más pues el de Caxa se vino abajo le cayó un balde de agua fría y pero si el gol ese la verdad yo creo que que lo tengo yo en la mente así como dices tú no lo dejo de ver y si si nunca pienso el recentrar yo lo que quiero es meter la pelota y así se entró así es un golazo la verdad que explotó todo todo el Azteca pero vámonos unos minutitos antes donde todavía el marcador iba a 0-0 al medio tiempo donde Necaxa llevaba como 300 minutos sin recibir gol cuéntanos en el medio tiempo qué les dijo Manuela Puente o qué qué se decía entre ustedes los jugadores cómo llegaron al vestidor tristes cabizbajos con esa confianza qué se dijo un poco en el vestidor lo que se puede decir verdad porque hay cosas que no 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 pues ya es otra cosa eso lo que lo que lo que sí te puedo decir es que cabizbajos no estábamos desesperados tampoco yo creo que estábamos motivados yo creo que haz de cuenta no no era la parte de decir ya perdimos o sea no o sea nosotros estábamos con que nos queda medio tiempo hay que sacar esto adelante y tenemos que remontar nosotros no pensábamos en cinco goles pensábamos en un gol yo creo que todos los objetivos empiezan desde el uno o sea voy estoy en cero pero voy por el primero me explico o sea entonces si yo voy por el primero puedo lograr el segundo entonces eso yo creo que fue lo importante que nunca nos desesperamos nosotros la puente no estaba desesperado estaba animoso estaba motivándonos al final nosotros mismos nos motivábamos o sea no era la parte de decir ya aquí morimos esto ya lo perdimos no podemos no 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 o sea al contrario estábamos muy convencidos de que podíamos lograr el objetivo tan así que se dio ¿no? ¿por qué? porque la motivación al final nos brindó la oportunidad de lograr el objetivo ¿no? perfecto bueno Cristian vamos a regresar un poquito al 2002 que fue un año me parece culminante para ti muy bueno desde enero hasta hasta diciembre bueno no es diciembre que nos eliminaron pero fue muy bueno para ti sí mira ni lo recuerdes porque qué bárbaro muy bien Cristian te quería hacer un pequeño cuestionamiento ¿alguna vez has pensado realmente lo que significó para el americanismo el gol en semifinales para Pumas? digo eran muchos años de no regresar a una final 11 años en realidad de no regresar a una final debe haber un mundo de anécdotas te platico una bien chiquitita en ese tiempo acá en Veracruz tenía a mi hermano un billar que era muy muy deportivo muy muy futbolero la gente se reunía a ver el fútbol el fin de semana y partidos importantes como esas bueno se juntaron hasta 70 80 personas normalmente todos americanistas vimos el partido de ahí cuando acabó el partido en el CEU ya tenemos el paso a la final al momento que acabó mi hermano se fue a la barra y dijo cervezas gratis refrescos gratis sacó la sabrita las tortas los cacahuates todo lo que vendíamos en el billar lo puso en la barra dijo todo es gratis que se acaben a festejar de tanta emoción que teníamos de no ver a la América en una final alguna vez has pensado realmente eso que significó para ti bueno para el americanismo lo has pensado alguna vez fíjate que no 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 realmente no no he dimensionado a lo mejor todo eso que dices tú y me da gusto esa parte de la anécdota de cuentas de tu hermano saber esa parte porque yo la voy a contar obvio ya a partir de ahora pero si si este si es es algo son son cosas que al final uno no ve no logra ver no logra dimensionar porque porque al final no conocemos la vida de todas las personas no conozco la gente realmente todos los americanistas reales o que lloran cuando pierde que al final este no sé que tantas cosas como la anécdota que me acabas de contar pueden hacer los americanistas este cuando pasa algo como lo que pasó ese ese 2002 con con la semifinal lo que sí sé es que cuando yo meto el gol en CEU este logra en en lograr logra cambiar algo en mí que es saber que que los objetivos que que yo me propuse en su momento que era lograr ser campeón cuando me dijo que venía de una parte de ser campeón y que teníamos que ser campeón en América esa parte yo lo vi ahí y dije esta es la oportunidad de lo que me pedían si de lo que era el objetivo principal aquí estoy ya estoy parado en ella ya el miércoles jueves que viene ya tengo que jugar y y y es el objetivo o sea para mí no había otra cosa ya para mí era eso para mí era el 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 haber logrado eh algo bien importante que se me pidió desde un principio ¿no? entonces eso eso yo lo sí sí lo vi sí lo noté sí lo sentí pero eso que tú me nombras al final no sabemos qué tanta más gente al final eh se enorgulleció este a a nivel nacional eh cómo giró en torno a sus vidas este campeonato o vaya antes de ese semifinal porque fue contra Pumas y Pumas era y pues no sé a mí me han hablado para ver lo de Pumas pero yo digo Pumas o sea para mí es se juega muy similar a a la parte de 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 Chivas y Cruz Azul ¿por qué? porque hay mucha rivalidad yo desde que estaba en cantera o sea había mucha rivalidad entonces no era no para mí esos partidos son de debido a muerte futbolísticamente hablando ¿ah? este que se tienes que partir el alma entonces esa parte de 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 Pumas donde tú lo nombras o sea el haber metido ese gol para mí cambia muchas cosas en 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 mi modo de pensar cuando cuando yo ya estaba yo ahí pues o sea saber que que los objetivos estaban logrando saber que que lo podía hacer saber que 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 estaban en América una de las cosas principales o sea saber que estás en en la mejor institución y que estás viendo no sé todo México y y muchas partes más del mundo donde donde están viendo qué es lo que haces qué es lo que logras ojo no teníamos la difusión otra vez lo mismo lo vuelvo a repetir que tienen que tienen que ahora lo tienen ¿sí? que si tú a lo mejor ahora hubiéramos tenido esa difusión imagínate cómo hubiera sido ese campeonato ¿no? o sea hubiera sido parte de de otro pero al final todo pasa por por donde tiene que pasar los tiempos son tiempos perfectos y y al final son tiempos de Dios y y y y hay que aceptarlos como bien entonces yo creo que todo eso este son cosas que que no se me van a olvidar a mí y creo que ustedes tampoco entonces creo que que todo esto es 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 bonito contarlo es bonito platicarlo y y y y es bonito lo que lo que estamos haciendo ahorita en particular y que mucha gente se entere de de cómo cómo sucedieron las cosas ¿no? Es el objetivo y gracias como esta debe haber miles miles de historias de esa tarde de sábado de dos mil gracias muchísimas 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 ese gol que pongo de fondo lo puedes tener te lo mando terminando el programa ese lo tomamos bueno lo tomé en vivo desde la tribuna ok ok bueno ok vamos a seguir aquí por cierto te mandan saludar desde Santana este Alex Domínguez un saludo también para la vieja guardia de la 16 el famoso Remy exactamente dice saludos que mal saludar buen Remy bueno yo también tengo una anécdota de las buenas ahí en Seú pero luego las contaré pero gracias gracias eso te lo voy a agradecer te lo agradeció mi papá este que el América salió campeón yo me corté mi cabello lo traía muy largo tipo Daniela Romo pero bueno mi pregunta es extrañas algo como tu etapa como americanista extrañas a la gente a la afición el jugar el meter un gol que es lo que más extraña de tu etapa como futbolista en el América creo que que al final es es extrañar el jugar el jugar y el portar la camisa yo creo que eso es lo que más extrañas donde donde la afición obvio va a representar lo que lo que es la institución pero pero el pisar una cancha el pisar la azteca el 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 mostrarte con la camisa de la América y que la gente te apoye este el saber que representas a la mejor institución de México y que puedes lograr objetivos con la institución eso es lo que más extraña yo creo que de América la parte donde donde me regreso un poquito cuando yo yo vivía ahí en el club este yo veía salir a los jugadores de su carro yo cuando recién llegaba cuando recién llegué a América y me iba a la prepa yo me acuerdo ahí ahí este se me fue la calle calzada del hueso calzada del hueso por ahí sí 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 pero entonces este yo me iba caminando y los jugadores se iban en su coche no a un lado y yo pasaría por la puerta de inseguridad de inseguridad este y ellos salían en su carro y salía y la gente le pedía autógrafos este y yo decía ah cómo sueño me gustaría a mí que que me pidieran autógrafos algún día ni soñaba yo con que me pidieran autógrafos y sí pues al final bendito Dios se dio este y también lo mismo no uno llega en su carro y al autógrafo o sale yo salía a veces a firmar y eso entonces esos son son recuerdos que al final se quedan para toda la vida el que te pida un autógrafo el que se acuerden de ti el que el que al final este te pida una foto o puedas platicar como lo estamos haciendo ahorita yo creo que eso es muy bonito y al final eso yo creo que las cosas que extraño yo mucho de lo que es el América muy bien pues bueno regreso rápido el bote para acá Cristian adelante vamos a platicar un poquito acerca de tus goles bueno que nos platiques tú en realidad remontando ese 2002 que tan importante fue para el americanismo y para ti también un partido con Pumas acaba de pasar el partido ahorita el fin de semana con Pumas que se logró regresar al triunfo por fin y y vamos a recortar ese partido que nos platiques un poquito a ver si te acuerdas del hat-trick que metiste en CEU sobre todo el primer gol ¿cómo se dio? ¿lo recuerdas? sí fíjate ese famoso hat-trick no pero pero yo creo que que al final ese día estábamos concentrados este donde se concentra la selección no nos habíamos concentrado en el hotel estaba ya para la salida no me acuerdo bien como se llama donde se pone la selección ahorita este ahí nos habíamos concentrado y Mario Carrillo fue nuestro entrenador porque la puente se había tomado según el un año sabato sí este entonces llegó Mario y pues yo a Mario pues como te lo puse desde un principio fue mi primer entrenador sí en una selección y y este entonces Mario pues sabía ¿no? como que aunque la capacidad o o mil limitantes o como por dónde meterse para poder sacar todo esto y empieza con una anécdota él y dice ¿saben ustedes por qué la selección de Holanda no fue al mundial? eso fue obvio refiriéndose al mundial pasado ¿no? dice no pues no todos los jugadores les tenían unas fotos así grandísimas este colgando en los hoteles o sea como si ya hubieran sido como si ya son los grandes jugadores entonces dice ¿y tú Patiño? eres el más soberbio de todos yo me quedé ¿qué pasó? así como que quedó y ya me agüité así como diciendo ¿yo? tú eres el más soberbio de todos imagínense a Patiño ahí dice así y él así yo con la plática yo pues me molesté me enojé ¿sí? me molesté en esa parte ¿no? entonces yo desde ahí me fui callado salimos salimos este hacia el estadio íbamos en el camión me fui callado un camionito no íbamos en camionetas me acuerdo y este ya llegamos y todo no salía al estadio siempre normalmente cuando uno llega a un estadio pues sale a reconocer la cancha a a ver quiénes están de los amigos ahí en la tribuna alguna cosa ¿no? este y no lo salí me estaba bien molesto y luego llega a Perestoyver también y me dice ¿qué pasó Pati? que no sé qué y así yo como que no me salió de solitarse así ¿no? me estaba molesto y todo ya empecé a vendar este y todo lo que hacía cuando cuando me ponía empezaba a cambiar y todo y salgo y me acuerdo que me toca ese y le pego al balón pero le pego pero va la pelota va bien no quieren ni llegar y este muchacho se le va a la peli y yo porque me choca otro jugador cuando le pego yo y me caigo y de repente me caen todos encima y yo ¿qué gol? y al se le había al porcelerido el gol al portero y a Esdras rangel bueno ahí ese fue el primero ese fue el primer gol ese fue el primero y luego ya en el segundo fue una pelota muy similar así de que llegó la Choco y igual en la otra portería llegó la Choco ya llegó dos así nada más cruzadita y el último un tiro de esquina del panzón del Villa y pum y de cabeza y el Villa pues ya ves que también cómo se las gasta y les hacía pum ya me está pesando nadie tiempo secuestraste la Pumas esa mañana así y sí 3-0 íbamos y 3-1 quedó entonces cuando ya acaba el partido empiezan a repartir playeras ¿no? y dice mil triunfos de la América mil triunfos sí sí entonces luego me dice oh mira y yo todavía quedé así ¿no? y ya cuando me entrevista me dice oye ¿qué se siente haber metido este tres goles aquí en CEU eres el único americanista que le ha metido tres goles en un jugador de la América que le ha metido tres goles en CEU y fueron los mil triunfos de la América no pues imagina y yo con Mario Carrillo gracias gracias pero sí fíjate que ese estuvo estuvo padre y fue igual me tocó me tocó meter los tres goles ahí en los mil triunfos de la América qué estupenda anécdota mira la comentamos simplemente para saber lo del el hat-trick el primer gol y resultó que antes del partido había pasado esto ¿no? y en una mañana molesta terminó siendo una mañana encantadora para ti para el americanismo Cristian una pregunta más creo creo tener un dato propio quítame la duda creo que yo vi tu último gol en el América aquí en el Pirata Fuente puede ser con el América con el América mira no me acuerdo cuál fue el último gol real lo que sí sé es que ese del Pirata Fuente íbamos perdiendo 3-1 estaba Leo Benhacker sí íbamos perdiendo 3-1 y Leo Benhacker y yo decía y yo estaba en la banca yo estaba muy molesto esa temporada muy molesto la verdad porque había llegado Leo Benhacker y yo le decía pues cómo va a tener en la banca si yo esto y yo lo otro y entrenaba y yo estaba muy molesto entonces yo decía cómo no le hierve la sangre si va perdiendo 3-1 o sea este músculo le pasa al entrenador o sea cómo no más cosas pues no le decía así pero cómo no le hierve la sangre o sea si va perdiendo o sea 3-1 yo me dice Patiño y ya me habló y que entrara este en cuanto agarró la bola yo creo que pasó 30 segundos agarré la pelota un gol el 3-2 ya no nos alcanzó ya no nos alcanzó ya no nos alcanzó perdimos entonces cuando ya acaba el partido me empiezan a entrevistar también Patiño que se siente haber metido el gol 5.000 de la América mira otra data que no sabía y salió muchas gracias Cristian según aparece como el gol 5.000 de la América ese día ok perfecto son grandes recuerdos del 2002 grandes recuerdos pero como hace ratito espoileamos ese 2002 no cerró bien Cristian después de tener el torneo con el récord de puntos en torneos cortos América tiene el récord de puntos en torneos largos y también en torneos cortos y entramos o sea super favoritos con la incorporación del CUAU al gran equipo que teníamos hacemos un buen partido en Torreón un empate vibrante goles y tenemos todo en el estadio azteca ante el Santos de Torreón de Luis Fernando Atena ¿qué pasó? bueno ya sabemos qué pasó pero ¿qué pasó entre ustedes? la reacción que fue molestia enojo coraje porque creo que ahí también cambiaron situaciones en el equipo después se fue Zamorano etcétera ¿realmente cuál fue la sensación de ustedes de esa derrota tan inesperada sorpresiva pero sobre todo tan molesta? yo creo que todo eso al final yo creo que cuando pierdes a nadie le gusta ¿no? a nadie le gusta perder ni a las canicas bueno a mí no entonces este si hay que saber perder obvio no es que te guste perder pero sí sí yo creo que cuando pierdes al final el sabor de boca es amargo estás lo mismo tienes un torneo que empiezas con el objetivo de campeonar de ir lidiando partido tras partido de cada entrenamiento dos, tres horas al día cuatro horas dependiendo dobles entrenamientos de una pretemporada o sea ese es el recuento que viene cuando pierdes ¿no? o sea todo lo que dejaste ir todo lo que estabas o lo que estabas empezando o vaya lo que habías empezado muy bien con objetivos importantes se cae ¿no? en un partido ¿no? entonces yo creo que todos al final decepcionados del partido más que del torneo porque el torneo no había sido malo entre comillas había estado excelente ¿no? pero al final yo creo que en los planteamientos también tiene mucho que ver ¿no? yo creo que al final pueden ser los jugadores puede ser el entrenador puede ser las circunstancias puede ser el equipo rival entonces al final no se sabe qué pudo haber pasado en todo esto pero lo que sí yo te puedo decir es que cuando pierdes pues tratas de echar culpas y tampoco es bueno ¿no? porque porque al final también te la tienes que bancar tienes que aceptarla tienes que ver qué fue lo que no hiciste bien por eso no lograste el objetivo cuál fue lo primordial al final lo que tenías que haber hecho y lo dejaste para mañana y no ya no lo vas a poder hacer porque la pensaste mucho entonces yo creo que que hay hay situaciones en la vida que que hay que saber este mantener que hay que saber este tener bien puestos un parecito y decir ¿sabes qué? pues hoy no hoy no fue mi día este hoy nos tocaba a nosotros perder y a ellos ganar y y es parte de ¿no? es parte de del fútbol yo creo que el riesgo el riesgo al final lo toma quien se mete a la cancha ¿cuál es el objetivo? ganar sí pero el riesgo es perder o empatar entonces en todo esto al final alguien puede salir lastimado alguien puede salir expulsado este no sé ¿no? o sea hay muchas el riesgo está entonces el 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 América el América tiene que tomar el riesgo con un objetivo primordial que es ganar sí pero el riesgo a cómo estoy entrenando para poder lograr el objetivo ¿no? yo creo que que la gente que se ponga la camisa y hoy en día ¿no? y y creo que que debe de pensar que que el perfil del jugador del América es ponerse la camisa es partirse el arma por la institución y al final saber que hay una afición que le va a pedir cuentas una afición que que está que está pidiendo este resultados sí que juegue bien sí que que tenga un buen funcionamiento táctico sí que tenga un un buen funcionamiento defensivo que al final sea vistoso sí y que gane que es lo principal ¿no? que todo esto pero bueno pues vamos a ver es un equipo ratonero ¿no? es un equipo que pues está ahí nada más a ver y se jugando contra el golpe oh pero si el América no 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 el América tiene que ser el protagonista tiene que ser el que que el que proponga cada partido dentro y fuera de casa eso es lo que la afición al final está pidiendo y nosotros como jugadores al final sabemos que de esa manera se exige el América y así se debe de responder ¿no Cristian? pero bueno ya estamos llegando ya casi a la parte final estamos sobre el tiempo añadido son unas cuantas preguntas que te vamos a hacer empezamos a cerrar esto ha sido una velada fantástica pero bueno todo principio también tiene un final Javi empezamos contigo dale por favor hola Cristian nuevamente pues mencionando otra vez que tú mencionabas hace un momento el jugador que esté en América tiene que ser todoterreno no importa con quién esté contra quién sea no importa sin embargo aquí tengo una pregunta tú ya sea hablando por cómo te sentías en ese estadio por clima por afición por recuerdos ¿qué estadio era cómodo para ti o a qué estadio le tienes un buen de recuerdo de visitante? de visitante yo creo que el que me sentía cómodo así para jugar y que se me daba se hubo ¿no? ese yo creo que fue el que el que me sentía muy cómodo me gustaba jugar este no sé me sentía a gusto y pues se daban los resultados ahí ¿no? se daban ahí yo creo que ese es el estadio donde más se me ponía a modo a mí ¿no? la verdad gracias Cristian adelante Chepe quítale el mucho el micrófono ¡Mucho! ahí estoy estás dormido muchacho para que despertaras dale dale bueno ahí te va mi pregunta para ti si pusiéramos a jugar a la América del 2002 donde saliste campeón donde la temporada que todo ganaron bueno después de que todo ganaron y este América ¿cuál ganarías? híjole pues yo mira yo al final yo creo que los tiempos han cambiado yo eso yo lo veo y ustedes como oficinados también lo han de ver ¿no? yo creo que el fútbol ha cambiado muchísimo yo creo que 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 por por circunstancias yo creo que ganaríamos nosotros sí yo te lo digo así yo creo que yo creo que sí yo creo que sí ganaríamos nosotros o sea si tú me haces esa pregunta este no no sé ¿no? y me vas a decir que a lo mejor el el si nos vamos a y nos retomamos al tiempo de de Cristóbal Ortega y los Tena pues al final o sea me explico o sea yo creo que nos vamos yendo hacia atrás o sea yo creo que el fútbol ha cambiado que el fútbol ha ido ha ido este cambiando mucho los jugadores las mentalidades han ido cambiando mucho hoy veo un fútbol muy diferente hoy yo veo un fútbol muy diferente no sé no quiero más o menos decir pero pero algo muy diferente pero yo creo que sí nosotros en la pregunta yo creo que que nosotros sí ¿por qué? porque al final yo creo que la parte del punto honor de las ganas del deseo de trascender de querer ser de querer lograr ahí estamos dentro de nosotros perfecto Cristian y ya que estás hablando un poquito o que estamos hablando un poquito de la actualidad ya nos has comentado ese perfil que debe tener un jugador americanista para vestir la playera de azul crema hablemos un poquito y creo que estoy entendiendo por qué ganarían ustedes en tu concepto dime ay el tuyo no no tengo miedo no tengo miedo a eso voy no 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 a eso voy ese dice tiene miedo tienes razón tienes razón en este actual América tú qué piensas de los jugadores que surgieron del nido y que actualmente están vistiendo la playera de la América y que son muy cuestionados en el hecho de que no hay tantos y los que están se les exige mucho o no rinden lo que deberían de dar como por ejemplo tú y en tu época estaban plagados de jugadores de ahí del nido dime cuál es esa diferencia o cómo los ves tú por qué crees que sea la razón que ahora hay tanta crítica o no hay tantos resultados en ese sentido no sé si sea la parte de yo desconozco yo desconozco cuando iniciamos hablábamos de los entrenadores hablábamos de entrenadores hablábamos de sistemas de juego hablábamos de de un modo que ahora se llama pues la preparación yo le hablo mucho la parte formativa yo te hablé de un Didi te hablé de un Cristóbal Ortega gente que al final no querían ser ellos querían aportar lo que ellos sabían y te lo ofrecían ¿me explico? entonces ellos te aportaban para que tú fueras mejor entonces la parte formativa ahí es donde yo creo que puede estar en la parte formativa que te están dejando de formar jugadores ¿sí? para un futuro queremos hacer jugadores en ollas express donde les está faltando cuatro objetivos que te dije hace rato entonces hay que ver esa parte eso es lo que yo creo que es mi opinión ¿no? pero eso es en el en la formación en la cantera exacto pero ya ahorita de los que están en la cancha porque por ejemplo pues sabemos que tal vez sea por una situación ahí un poco pues fastidiosa puede ser se le exige mucho por ejemplo a alguien que está llamado a ser un consagrado como es Sebastián Córdoba ¿tú realmente qué piensas? ¿qué es lo que está haciendo bien? ¿le hace falta? ¿qué es lo que necesita Sebastián para ser ese jugador? ¿y tener los resultados que por ejemplo tú tuviste? yo creo que tiene que creer o sea tiene que creer nada más tiene que creer en él tiene que trabajar más en él en la parte no sé por eso te hablo yo de las cuatro cosas ¿no? lo físico lo técnico lo táctico lo mental o sea ¿dónde está parado él ahorita? ¿en cuál de esas cuatro partes está menos o en cuál está más o cuál está faltando? entonces esa es la parte que se tendría que ver con él ¿dónde estás? ¿quién te está orientando? ¿cómo te están orientando? ¿qué tanto te la estás creyendo? ¿qué tanto crees tú que tienes la capacidad de echarte del equipo al hombro? ¿sí? o sea todo ese tipo de cosas yo siento que es por eso te hablo de esas cuatro cosas ¿por qué? porque la parte formativa es donde viene todo eso entonces si tú no tienes el carácter no tienes el orgullo no tienes la parte de decir sabes que yo puedo ¿sí? venga quien venga sea quien sea o esté quien esté porque tú me hablabas de extranjeros pues yo no jugaba por extranjeros volví y los extranjeros estaban en la banca ¿por qué? porque yo era ya ¿me explico? entonces aquí es lo que yo voy a hacer lo que yo voy a usar yo me la tengo que creer yo tengo que saber que puedo y que me tengo que echar el equipo al hombro es el América es lo que tienen que entender que es el América el América es el América y de ahí lo que sigue perfecto cerramos con muy bien gracias Rulo muy bien Cristian bueno mi última pregunta es esta pregunta que le hago a todos los exjugadores que vienen aquí a tribuna es ¿qué representó en tu vida para ti el vestir la playera del América? todo todo para mí representó todo ¿por qué? porque al final fue mi vida y sigue siendo mi vida o sea el América para mí es todo ¿por qué? porque fue quien me vio nacer fue al final quien me dio todo o sea a mí América es todo o sea te puedo decir que para mí fue todo y sigue siendo todo o sea el América es el América y al final pese a quien le pese pues es la mejor institución de México y a mí me representa en todo lo que lo que hago en mi vida bien gracias dale Armin sí muchas gracias de verdad que es inspiradora esta estas pláticas estas palabras que tienes Cristian y pues bueno como bien lo dicen mis compañeros lo hemos expresado y tú también lo has de sentir la afición americanista te tiene en un pedestal realmente por tan buenas participaciones toda esta historia estos 13 años que teníamos de sequía este si hubiera algo por lo que te gustaría ser recordado Cristian ¿qué momento sería o por qué sería? no pues al final si es por logros y objetivos por la parte de la institución pues aquí ya lo nombramos lo que fue el campeonato yo creo que por logro y objetivo ahí está por esa parte donde donde Cristian Patiño este si tú ves todo ese campeonato esa liguilla o desde antes de empezar la liguilla por esa parte me gustaría ser recordado donde donde qué fue lo que logró Cristian Patiño con la institución y creo que al final que sepan también que soy o fui un chavo de cantera donde donde al final surgí de la cantera de América y que eso también tiene mucho que ver ¿por qué? porque ¿cómo te formas dentro de la institución? ¿cómo te formaste dentro de ¿cuáles fueron? o sea todas las enseñanzas al final de todo lo que se hizo ¿sí? la América al final te da para vivir te da para objetivos te da para creer para crear para hacer entonces yo creo que que yo yo sigo viviendo al final este muchas cosas bonitas gracias a la América entonces yo creo que que sí me gustaría que la afición me recordara por la parte del objetivo que se logró ¿no? que fue ese campeonato créeme que te tenemos así tal cual literalmente Chepe adelante ay perdón 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 Rulo perdón no perfecto ya te tenemos en este pedestal y ahora con esto por lo menos nosotros y los que te estamos escuchando te vamos a mantener por el resto de la vida en el pedestal americanista y si lo voy a tener bien recordado gracias Chepe cierra el programa cierra cérralo por favor dale el silbatazo final bueno antes de los agradecimientos porque hubo mucha gente que escribió que te mandó saludos de todo México y muchas partes de Estados Unidos hay que agradecerle a toda esa gente que estuvo con nosotros este antes de todo de que yo cierre por favor dinos donde nos donde nos podemos poner en contacto contigo o la gente que quiera ponerse en contacto contigo tus redes sociales o algo que quieras promocionar adelante pues mira yo no soy no soy una persona que usa mucho las redes sociales ¿no? la verdad este ¿qué te podría decir? tu whatsapp de whatsapp no puedo darlo pero pero este y las redes sociales pues así en sí no casi no las uso pero vamos a querer vamos a empezar a crear una ahí y ya luego se las paso ahí para que lo tengan ahí ustedes bueno muchas gracias y la verdad te quiero agradecer por sudar la camiseta por esforzarte cada partido por anotar tantos goles por hacernos sentir orgullosos de este americanismo por emocionarnos por representar esos colores lo que son las fuerzas básicas por saber lo que es el americanismo gracias por saber por hacernos entender y a nosotros y a mucha gente más lo que es el americanismo y sobre todo a nosotros los aficionados por sentirnos orgullosos e ir a la América gracias a tus goles gracias 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 a ustedes este al final agradecerles también a ustedes aparte del apoyo hacia hacia la hacia todo lo que es el club hacia los jugadores igual que pues sin la afición la verdad los jugadores no somos nada entonces si este agradecer esa parte y y pues aquí estamos en contacto cuando gusten y seguimos este aquí saludándolos cuando cuando gusten ya saben ustedes cómo comunicarse y para seguir platicando ok muy bien pues bueno este agradezco obviamente a Monterrey a Temo a Grillo hasta El Salvador a Pedrito a Mirrulo a Javi y a Armi pero sobre todo a ti y a toda la gente que estuvo con nosotros nosotros somos Tribunos del Crema gracias por estar aquí por compartir y gracias a a Cristian por sus goles nos vemos la próxima Cristian no te me vayas ahorita platicamos gracias cuídense mucho pórtense mal saludos adiós adiós adiós